En la última reunión del COE Nacional, las autoridades dieron a conocer novedades en torno al teletrabajo en el país. Patricio Donoso, Ministro de Trabajo, indicó que para el sector público, este se extenderá hasta el 30 de junio. Y será el 1 de julio la fecha en la que comenzará a nivel nacional la aplicación del Plan de Retorno Progresivo a las Jornadas Presenciales. Pero, ¿cómo se dará este proceso? Lo vamos a conocer en la siguiente nota. Mucha atención. Fue en la última reunión del COE Nacional, donde el Ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dio a conocer que a partir de julio empezará el retorno al trabajo presencial en el sector público y privado del país. Entrará en vigencia el 1 de julio del 2021. Allí, por presentación de una propuesta del Ministerio de Trabajo y resolución de los líderes de las Mesas Técnicas 2 y 6, esta decisión entra en vigencia, repito, el 1 de julio. Sin embargo, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, explicó que el regreso a la jornada laboral presencial no será al 100% y será dependiendo de la situación epidemiológica de cada cantón o cada provincia. Vamos a empezar como COE Nacional un nuevo esquema que lo va a liderar también el Ministerio de Salud Pública con la Mesa 2, en el sentido de que estamos georreferenciando los casos a nivel nacional. Es decir, hoy vamos a tener la condición epidemiológica y le vamos a poner una semaporización para que en esos territorios exactamente se restringan mucho más medidas nacionales o locales o también aperturemos de manera ordenada de acuerdo a su situación epidemiológica. Esta primera acción ya la vamos a hacer con el retorno progresivo al trabajo, es decir, cantones que tengan complicaciones en sistemas epidemiológicos, obviamente el retorno será con aforos mínimos. Y cantones que tengan mejores indicadores, los aforos irán de acuerdo al sistema epidemiológico. Para la valoración se tomarán en cuenta, por ejemplo, la cantidad de contagiados, el número de fallecidos, el exceso de mortalidad, capacidad hospitalaria, la indisciplina ciudadana, las variantes del virus, la vacunación, entre otros. El ministro Donoso también indicó que el COE Nacional conocerá en los próximos días la propuesta elaborada por el Ministerio de Trabajo. Este plan será presentado el 25 de junio a la plenaria y a partir de esa fecha se dará a conocer a la ciudadanía cómo será este retorno a la jornada presencial.